Escucho tu corazón Cada latido está llamando mi nombre Soy atraído otra vez por tu sangre Me siento tan amado por ti Me encuentro en tu corazón Decidiste aceptarme por siempre Tu amor por mi es tan sorprendente Me siento tan amado por ti Y es tan bello saber que soy hijo Y que tengo un lugar en tu mesa No hay nada mejor que escuchar tu voz Diciendo nuestra comunión es eterna Me amaste primero con amor verdadero Y mi respuesta es adorarte Mi respuesta es adorarte Tu amor nunca falla Siempre me abraza Tu amor nunca falla Siempre me abraza Tu amor nunca falla Siempre me abraza Tu amor nunca falla Tu amor nunca falla Siempre me abraza Tu amor nunca falla Tu amor nunca falla Tu amor nunca falla No hay nada falla No hay nada mejor que escuchar tu voz No hay nada falla No hay nada falla Y mi respuesta es adorarte Mi respuesta es adorar Tu amor nunca cambia Siempre me abraza Tu amor nunca cambia Siempre me abraza Tu amor nunca falla 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 Siempre me abraza Siempre me abraza Tu amor nunca falla Siempre me abraza Tu amor nunca falla Siempre me abraza Siempre me abraza Siempre me abraza